Buenas noches, soy Osair Viveros y le presento la información más relevante. Luego de que el miércoles de esta semana concluyó la vacunación de las personas mayores de 50 años en Tehuacán con la aplicación de 256.938 dosis de la marca Pfizer, este jueves la campaña continuó en 12 municipios de la zona conurbada del estado y tres más. En total, para estas 15 demarcaciones se destinarán 102.292 vacunas en 62 distintas sedes. Así lo informó el secretario de salud Antonio Martínez, quien agregó que hasta el momento 595.204 poblanos en todo el estado ya cuentan con la primera dosis del biótico y 280.361 ya han completado el esquema de vacunación. Tras calificar como normal el enojo o la molestia de algunos ciudadanos cuando recorre algunas colonias de la ciudad, Claudia Rivera, candidata a la presidencia municipal de Puebla, aseveró que en ocasiones es por temas reales. Sin embargo, la gran parte de cuestionamientos son infundados. La edil con licencia afirmó que las emociones en un ser humano son normales, por lo que se debe dar la cara para explicar cualquier situación y terminar con dicho enojo o molestia. Al iniciar el tercer día de campaña, Eduardo Rivera Pérez estuvo en el Parque del Juego de Pelota de la Junta Auxiliar La Resurrección, donde mostró la falta de mantenimiento que tienen todas las áreas verdes y recreativas del municipio de Puebla, por lo que anunció que dentro del programa Puebla de 10 se propone el rescate de al menos 150 parques. De ganar, volverá el programa para rehabilitar y pavimentar más de mil calles, además de recuperar 150 parques en los primeros cuatro meses de la administración. Este jueves se dio a conocer que fue detenido el presunto feminicida de Adela, de 45 años, la mujer que fue asesinada para luego ser arrojada dentro de un vehículo a un barranco en San Salvador, Chachapa, Junta Auxiliar de Amozoc. Desde el inicio, Vidal de Los Ángeles, pareja sentimental de Adela, fue señalado por familiares de la OXISA como probable responsable del ataque a esta mujer, ya que a este hombre de origen salvadoreño se le conocía por ser una persona violenta. Fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron que las personas asesinadas la noche del jueves en la carretera federal a Tlaxcala, a la altura del Capulín, fueron Cindy, de 33 años de edad, y su hijo Isidro, de apenas 12. De manera extraoficial, se dice que se trató de un ataque directo contra el esposo y padre de las víctimas. Ambos cuerpos presentaban impactos de bala en la cabeza. Luego del ataque armado, los responsables se dieron a la fuga. Para más noticias, consulte el portal tribunanoticias.mx.